Buenas corazones, vamos a escuchar las llamadas telefónicas de Carlos Ellloyas, en las cuales habla con su hija, que es menor de edad y que van dirigidas a su exmujer Faina. Son tres llamadas, las escuchamos y vamos comentando. Aquí Carlos reconoce un delito, que la ha cogido del cuello, vamos que ha habido una agresión. Y no olvidemos que quien está al otro lado del teléfono es su hija menor de edad, vamos a por la segunda llamada. Lo único, y es lo que yo quiero pasar a mi hijo mío, si nos veamos, nos veremos, pero más vale que no veas gordito, te lo digo en serio, a tu madre no quiero verla tampoco, no quiero verle ni la puta cagada, la asquerosa de tu madre, ni verle flequillo que tiene, que ya le cogerán bien por el flequillo, no quiero ni verle. Aquí amenaza la nueva pareja de su ex, y comenta que a ella no quiere ni verla porque no sabe de lo que es capaz de hacer. Eso diciéndoselo a la hija que tienen en común, vamos a por la tercera llamada. ¿Y el guiego me está oyendo el guiego? Pedazo de cabrón que eres un mierda, eres un tío mierda, eres un cobarde, un cobarde eres tío. Un cobarde mierda. Es un cobarde mierda, tío. Es un tío mierda. Y si yo cogí a tu hija por el cuello un par de veces ha sido porque se lo mereció la asquerosa, y poco la ha cogido. ¡Qué mala como tú y mentirosa! ¡Que soy de una caraña mala! En esta ocasión está hablando con su suegra, la madre de ella y acepta que la ha cogido del cuello pero que lo ha hecho porque se lo ha merecido y acto seguido. Arremete contra ella diciendo que ella es igual que su hija, además insulta a la actual pareja de ella. Le amenaza y le llama cobarde, a todo esto él en este momento está prófugo de la justicia española, la cual le está buscando para que cumpla una condena de 5 años y 8 meses por Biogen. Me parece asombroso, que este personaje lleve escondido de la justicia ya casi dos meses, sin que la policía lo encuentre, y más con lo conocido que es. Comentar que os parece darle al like y suscribiros para no perderos nada, gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!